Soy caprichosa de las que quieren las cosas Porque pa' mi la espera sospechosa Que si me quiere no tarde más de las nueve Porque a mi cualquiera me entretiene, ¿oíste? Y si te viste nos vamos a alguna parte Donde quizá yo pueda esnotizarte Y en el dominio total de tu movimiento Vamos a cumplir hasta los diez mandamientos Yo te lo digo Tengo el control, yo muevo el hilo en mano Se me antoja cada vez que tú me miras Se me antoja besarte un ratito más Se me antoja cada vez que tú me tocas Se me antoja pegarme un poquito más Soy callejera de las que nadie se espera Con sombrero y botas bandolera Si tú me sientes no tardes más de las siete Porque a mi cualquiera no me tiene, ¿oíste? Si te resiste te roba la primera Pa' jugar piedra, pa' pelotiera Pa' que este amor es una escalera Tú sube y baja las veces que quieras Tú sube y baja las veces que quieras Pegarme un poquito más Yo soy la que decide cómo hacer las cosas En el ocho disc a seis, que no veis Dale play, es de ley, que mameis No lo leis, no lo veis Dime hey, pa' que améis, valoreis Aflojéis, no aprendéis, no abuseis de esa reina ¿Qué queremos? ¿Qué creéis? No me quemo, no queméis Toma sopa, catineis Mejoréis, entendéis Mi potaje no hay hey El respeto que ganéis El único que va a servir Comerme bien pa' que engordéis Cada vez que tú me miras se me antoja Tengo el control, yo muevo el hilo Se me antoja Cada vez que tú me miras se me antoja Besarte un ratito más Se me antoja Cada vez que tú me tocas se me antoja Pegarme un poquito más Yo pa' que soy caprichosa Yo soy la que decide cómo hacer las cosas